Estoy llorando por ti, estoy llorando por cosas de ayer Cada día, cada día me duele más Estoy llorando por ti, estoy llorando por cosas de ayer Cada día, cada día que pasa me duele más Y como siempre deseándote, estoy cansada de esperarte sin fin Y sé que cada día te necesito Siento la lluvia que me cae muy fría Y viviré una vida triste y sencilla Añorando las cosas que detallan Sin querer me pierdo entre un montón de sueños sin principio y sin final Sin querer deseo que saliste así Hay momentos que sueño que estás aquí y soñar no puedo más Y viviré la vida sin tu calor y sufriré Estoy llorando por ti, estoy llorando por cosas de ayer Cada día, cada día me duele más Estoy llorando por ti, estoy llorando por cosas de ayer Cada día, cada día que pasa me duele más Sin querer me pierdo entre un montón de sueños sin fin y sin final Sin querer me pierdo entre un montón de sueños sin fin y sin final Y viviré la vida sin tu calor y sufriré Hay momentos que sueño que estás aquí y soñar no puedo más Y viviré la vida sin tu calor y sufriré Estoy llorando por ti, estoy llorando por cosas de ayer Cada día, cada día, cada día me duele más Me duele más Estoy llorando por ti, estoy llorando por cosas de ayer Cada día, cada día que pasa me duele más Me duele más, estoy llorando por cosas de ayer Te duele más